...de estar con una exposición tan completa como la que se ha logrado montar en torno a Piper y a su tiempo. Le agradezco mucho a Piotr Ripson el que me haya pedido que la primera conferencia de este ciclo que va a haber con motivo de la exposición sea mía. No voy a hablar específicamente de Piper ni tampoco voy a hablar del ultraísmo con mucho detalle. Quiero decir que no voy a hablar de la poesía ultraísta ni voy a adentrarme en poemas, pero voy a hablar del significado internacional que tuvo ese movimiento ultraísta. Es una palabra que ya en España está en el diccionario, en otros países no, pero es un movimiento que mucha gente, lo he comprobado últimamente en Francia, cuando se dice ultraísta dice, claro, Argentina, claro, Borges, porque efectivamente la figura más conocida que dio el movimiento ultraísta a la literatura del siglo XX es Borges, que muy poco después de haber participado en esa aventura, renunció a ella, fue, digamos, una apóstata de ese ismo y en general de todos los ismos. Voy a hablar un poco a modo de un fresco, voy a trazar cuál es el lugar que gracias al ultraísmo España ocupó en el concierto internacional de las vanguardias y también voy a hablar de cómo gracias al ultraísmo la semilla de la vanguardia pasó de España al nuevo mundo, a las repúblicas que habían sido en tiempo españolas. No voy a hablar prácticamente nada sobre los españoles de París, Picasso, Juan Gris, de Juan Gris hay dos cuadros y Juan Gris lo mencionaré muy al final porque tuvo que ver con Piper precisamente, pero no voy a hablar ni de Picasso ni de Julio González ni apenas de María Blanchard, de Gargallo, de Miró, todos esos españoles que de 1900 en adelante hicieron contribuciones decisivas a la modernidad internacional, sino que voy a hablar de la España del interior, de cómo en la España del interior entre 1909 y 1936 hubo movimiento de vanguardia y el primero de esos movimientos, el más articulado, el que a mí más me interesa y al cual he dedicado bastantes esfuerzos es el ultraísmo. Unas pinceladas un poco de la situación del Madrid de ese momento, el Madrid en el cual los ultraístas ya digo irrumpieron a partir del año 19. La historia del París español empezó en 1907 con Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, ahí empezó la contribución española a la modernidad. La historia de la vanguardia dentro de España empieza en esta revista que, como veis, es tipográficamente pobre, muy convencional. La revista Prometeo, que aunque aparece el nombre de su padre en ella, quien la lanza es un joven escritor que nos vamos a volver a encontrar varias veces, que se llamaba Ramón Gómez de la Serna. En 1909, Marinetti había publicado Le Manifesto du Futurisme en el diario Le Figaro de París y unos meses después, en Prometeo, Ramón publicó una traducción del Manifesto Futurista. Al año siguiente, en 1910, publica esta Proclama Futurista a los Españoles por Filippo Tomaso Marinetti, escrita expresamente para Prometeo, y la prologa con una nota imitando el estilo de Marinetti. Marinetti, un año después, ve cómo una editorial de Valencia publica, con esta cubierta nada futurista, con esta cubierta feísima, una antología de los manifiestos futuristas que había escrito hasta aquel momento. Hay otra edición de la misma editorial, todavía más pintoresca, porque es con una cubierta como con florecitas, como si fuera un diván de la abuela. Pero, en Argentina, que ya se publica también esta antología en edición pirata, fijaros, en cambio, qué magnífica cubierta le pusieron. Una cubierta anónima, pero una cubierta en la cual se superponen imágenes fotográficas, imágenes tipográficas, imágenes lineales muy, muy interesantes. Es una cubierta de las buenas realmente, y como pasa muchas veces con las buenas cubiertas, de las anónimas. Marinetti venía de un mundo, como casi todos los de la vanguardia, venía del simbolismo. Esta revista que publicaba en Milán, una revista internacional, en la cual se publicaban textos en francés, en alemán y en español también. Es decir, Marinetti había tenido contactos con la literatura española y latinoamericana, con escritores tipo Rubén Darío y otros, pero en ese momento todavía no es un hombre de vanguardia. Marinetti, en cambio, después, años después, vendrá a España y frecuentará a algunos amigos, de los cuales hablaremos, de Yal y de algunos otros de los polacos. En el año 1911, la Galería Dalmau, este señor que está en la pantalla es Josep Dalmau, un galerista pionero de Barcelona, y está retratado por una pintora polaca, Mela Mutermilk, que abrevió su nombre en Mela Muter. Este cuadro se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, y es un magnífico retrato de este Marchand, que en el año 11 expuso a los cubistas franceses, entre ellos expuso a Duchamp, con una de las versiones del desnudo bajando la escalera. Y al año siguiente, el mismo galerista expuso a los pintores polacos modernos, entre los cuales estaba Mela Muter, entre los cuales también estaba Josep Pankiewicz, que lo veremos dentro de poco, a Pankiewicz como uno de los actores de la renovación plástica española. Este galerista continuaría toda su vida siendo alguien entregado a la causa de la modernidad, expondrá a Picavia, expondrá a Torres García, expondrá, hará la primera exposición de Miró, hará la primera exposición de Dalí, luego realmente es alguien con una trayectoria muy espectacular. Pero es interesante ver que esos polacos modernos exponen en la misma galería que exponen los cubistas, luego realmente los polacos, los artistas polacos, ya están presentes en ese alba expositiva de la modernidad en España. Ahora nos colocaremos en el año 1915, un año después del estallido de esa guerra mundial que Eugenio Dors calificó de guerra civil europea, una hermosa fórmula, pues el 1915 es un año en el cual se consolida la neutralidad de España y en el cual suceden varias cosas que tienen que ver con el establecimiento del clima que va a ser favorable al nacimiento del ultraísmo. En ese año se funda este semanario España, con el número del año debajo, va a durar bastantes años, semanario fundamental en el cual tenemos en esta portada una caricatura antigermánica de Luis Bagaría, que es un caricaturista muy influenciado por el cubismo y fantástico. Este Luis Bagaría, en el año 1915, va a ser uno de los expositores en la exposición de los pintores íntegros que va a tener lugar en Madrid, patrocinada por Gómez de la Serna, en la cual están sus caricaturas, están pinturas del mexicano Diego Rivera, aquí tenemos el retrato de Gómez de la Serna por Rivera, pinturas de la futura cubista, entonces no es todavía cubista, María Blanchard, y luego un escultor del cual sabemos muy poco. En cualquier caso, si en Barcelona la primera exposición moderna había sido la del cubismo, seguida de la de los polacos, en Madrid la primera exposición moderna y de vanguardia es esta exposición de los artistas íntegros, promovida por Gómez de la Serna. Gómez de la Serna, siempre en el año 15, año también importante para él, publica un libro llamado El rastro, donde evoca ese mercado de cosas viejas que sigue habiendo en Madrid. Un flea market, digamos, un marché opus. Este cuadro de Diego Rivera alude al libro El rastro del escritor, pero no tiene nada que ver con la cubierta real del libro. Ese mismo año, 1915, Gómez de la Serna funda una tertulia, una cosa muy española, una tertulia, una reunión de amigos para discutir, para pelearse, en un café al lado de la Puerta del Sol, que es un café romántico del siglo XIX, de los 1830, que se llama El café de Pombo. Esta cubierta fantástica de un pintor simbolista español evoca la entrada en la cueva. Tiene un poco que ver esta imagen con ciertas imágenes polacas de Cracovia, de los de Llama-Mijalikova, de Yelonik-Balonik. Esto podría ser casi una imagen cracoviense. En el interior del café, aquí tenemos el cuadro del gran José Gutiérrez Solana, cuadro que está en El rey en Sofía, que representa a Ramón, que es el personaje que está de pie, con una botella de ron negrita delante, y luego alrededor una serie de escritores cuyos destinos, en fin, no voy a entrar en ellos, fueron muy variados. Yo solamente conocí a uno de los retratados aquí, que es el gran poeta y controvertido ciudadano José Bergamín. Pero, en cualquier caso, es un cuadro muy emblemático de una tertulia por la cual pasaron todos los ultraístas, incluidos, por supuesto, los polacos, incluido Yal, del cual hay un dibujo en uno de esos libros de Ramón sobre el café. Por esa tertulia pasó absolutamente todo el mundo, no solo los madrileños, sino los viajeros de paso, los modernos que Ramón les rendía homenaje. En 1917, siempre en la Segunda Guerra Mundial, hay que evocar un hecho internacionalmente importante, el hecho de que los valérus de Diaghilev, huyendo de París, necesitaban una base europea y eligen la localidad barcelonesa de Sitges, en la costa, y desde allí van a hacer muchas representaciones en los países neutrales, en España, entre ellos, y luego van a marchar a unas giras latinoamericanas que le van a llevar a Buenos Aires, a Río de Janeiro, etc. Estos son dos programas de los valérusos en el Teatro Real de Madrid. De hecho, también actuaron en San Sebastián, donde estaba la corte española en verano, y actuaron en ciudades de provincias que causaron realmente mucho impacto, esos decorados de Basque, de Benoist y de otros. Y en el año 1917, se representa en el Teatro Real de Madrid una obra que se acababa de estrenar hacía poco, que era Parade de Éric Satie con libreto de Jean Cocteau y figurines, decorado y telón, este telón maravilloso, que está en el Pompidou, de Picasso. Y en ese año, esta es una presentación tardía en Londres del telón, en la Tate, en ese año 1917, Picasso visita Madrid con su mujer, la bailarina de valería rusos, Olga Koklova, y es homenajeado por Ramón Gómez de la Serna en la Tertulia de Pombo. Desgraciadamente, no hay fotos que conozcamos por ahora de esa sesión maravillosa del gran pintor español, inventor de la modernidad, y del gran escritor de la prosa española de vanguardia. Este tipo de imágenes, este caballo de pagad, debió impactar al público de ciudades como Valladolid, San Sebastián y otras ciudades pequeñas españolas. Al hilo de los valerrusos, habrá artistas que se desplacen a Silles para trabajar con Diaghilev en proyectos. Por ejemplo, alguien que vamos a ver enseguida, como Deloné, Robert Deloné, tiene un proyecto, lo hablaba hace un rato con Piotr Ripson, hablábamos del ballet fútbol, que es un proyecto en el cual está implicado Deloné. Manuel de Falla colabora con los valerrusos y en concreto algunas de sus partituras van a ser ilustradas por Natalia Goncharova, que es con su marido, Mijail Larionov, uno de los artistas que hacen el viaje a Silles. En Barcelona hay numerosísimos artistas modernos establecidos allá, no voy a entrar prácticamente en ellos, pero hay que recordar a Picabia, Picabia con su revista 391, extraordinaria de modernidad, que la revista tiene su sede social en la Galería Dalmau. Dalmau expone a Celso Lagarde, que es un pintor que se ha inventado en ese momento el planismo. Cada pintor en esa época quiere tener su propio ismo y él inventa el planismo. Dalmau expone también a los vibracionistas uruguayos, Rafael Barradas, que lo vamos a encontrar mucho a lo largo de las siguientes palabras, y Torres García. Estos dos uruguayos son también de la escudería de Dalmau, que está abriendo un abanico moderno. Esta pintura se nota mucho por la cercanía, por ejemplo, al mundo de Féano Leger, un pintor magníficamente representado en la vuestra arriba. Hablaba de los vibracionistas. Esto es una obra propiedad del IBAM de Torres García, que expresa muy bien el ritmo de la ciudad moderna, más amiastomaquina. Ahí está. Torres García vive la atmósfera de la Barcelona portuaria y también Barradas, la Barcelona de la torre con el teleférico y los faros. Todo ese mundo está en la pintura de Torres García y está en la poesía de un poeta en lengua catalana, que es este Joan Salvat Papaseit, que forma una especie de trío con los dos pintores uruguayos. Es un poeta que muere muy joven y que, como muchos poetas de esa época, cultiva con mucho talento el caligrama. Seguimos en el año 17, pero ahora estamos en París, el país al cual ha regresado Picasso. Un amigo de Picasso, un poeta cubista, como los van a llamar pronto, por analogía con la pintura, crea la revista Nord-Sud, cuyo título es una palabra encontrada, es un objeto encontrado, porque es la línea de metro que une Montmartre con Montparnasse. Ese es el nombre de la revista. Y en esta revista vemos allá el tercero por abajo es Vincent, no Vicente, sino Vincent Huidobro, un chileno del cual en la exposición hay unos originales de poemas visuales, poemas pintados, como él los llamaba, un chileno que se ha venido a Europa, que había practicado la poesía simbolista y que en Europa va a entregarse a la modernidad cubista y a todas las modernidades, porque va a ser un hombre muy esponja que va a ir adoptando diversas formas, digamos, de otros movimientos. En cualquier caso, esta revista, Huidobro, la paga, en parte, es una persona que tiene cierta fortuna, los vinos chilenos de su familia, y sin embargo, al poco tiempo, dentro de las peleas enormes que se crean a veces dentro de la vanguardia, Huidobro tenía un carácter muy difícil y va a chocar frontalmente con Pierre Reverdy hasta el punto de que va a haber unos intercambios muy severos entre ellos y Huidobro, además, pues, va a decir que él, en realidad, traía su ismo, que será el creacionismo, que lo traía ya inventado de América. Y para demostrar eso, incluso va a imprimir una falsa edición argentina de un libro que luego va a hacer la edición madrileña, pero vemos los libros y vemos que los dos están hechos en Madrid. Se llama El espejo de agua, pero es un espejo muy raro. Es un espejo en el cual lo que se refleja es esa voluntad de antefechar la obra que muchas veces pasa en las vanguardias, eso de ser el primero. Y él, polemizando con Reverdy, él dice que su creacionismo no es un arte imitativo, sino que es un arte de creación, crear un poema como una naturaleza crea un árbol y que, en cambio, para él, Reverdy es imitativo. Él dice, él ha publicado el primer libro que publica un poeta de nuestro idioma moderno, de vanguardia, Horizont Carre, iba a decir Mi horizonte es cuadrado, ese libro está editado, está escrito en la lengua franca de la vanguardia, que es el francés. Mi horizonte es cuadrado, no son los horizontes cuadrados, en cambio, la lucarne, la ventana, la linterna de Reverdy, tiene un título de Reverdy que se llama la lucarne ovale, y dice todas las linternas, todas esas ventanas son ovales. Es una especie de chiste un poco que él hace al respecto. Aquí tenemos a este arrogante Huidobro y este señor llega a Madrid, había pasado por Madrid en el año 16 y había visitado el café de Pombo y había conocido a Ramón, pero en el año 18 se establece cuatro meses y en cuatro meses publica cuatro publicaciones poéticas, dos en ese idioma francés y dos en castellano. Esos libros son la semilla del ultraísmo y de toda la modernidad española de ese momento. Arriba tenemos un ejemplar de este magnífico libro que es un solo poema en el cual Huidobro canta al edificio emblemático de la modernidad de París que es la Tour Eiffel de 1889 y la cubierta es de un pintor Robert Delonay que al igual que su mujer Sonia está en España en ese tiempo. Va a pasar un tiempo en España, luego se van a ir a Portugal donde tendrán contactos con la vanguardia naciente portuguesa y luego van a volver a Madrid donde van a pertenecer van a estar muy cercanos al movimiento ultraísta. Cada una de las cubiertas es original es decir que hay un artesano que pasa por encima de una plantilla los colores para hacer una suerte de cuadro. Luego por dentro el libro tiene una reproducción de un cuadro de Delonay de la Torre Eiffel y luego tiene una serie de láminas de color sobre la cual va estampado el poema. Es un objeto extremadamente bello. Los libros de Huidobro en ese momento están muy inspirados a su tipografía está hecho en imprentas madrileñas muy inspirado en la tipografía casi minimalista de Paul Vigó que era el que le había impreso su libro francés y imprimía también libros de Reverdy de Marc Jacob y otros. Aquí tenemos la primera Torre Eiffel que pintó Delonay en 1909 dedicándosele a su mujer Sonia. Huidobro va a ser un hombre que haga revistas como esta en la cual se emplea indistintamente el idioma español el francés el italiano el alemán donde se publican no solo poemas sino también dibujos reproducciones de cuadros y donde se publican también partituras en concreto una partitura de Arnold Schoenberg es decir es una persona partidaria del diálogo entre las artes. Huidobro esta es la cubierta de una edición que hicimos en el Reino de Sofía en la época en que yo lo dirigía de un libro que se llamó Salca Tors utilizamos la viñeta la viñeta de la Torre Eiffel de Delonay encima pero luego dentro lo que están son los poemas pintados arriba en la exposición hay dos poemas pintados poemas pintados aquí tenemos otro que es alusivo al mundo del cosmos una poesía espacial realmente muy muy bella ese libro lo tenía que haber editado Huidobro en el año 22 pero nunca llegó a editarlo y nosotros hicimos la primera edición digamos a partir de los originales dispersos un poco por todo el mundo Huidobro siguió toda su vida siendo alguien cercano a los pintores muy cercano a Juan Gris a Picasso a Arp esto es su retrato por Arp y esto es un libro que hacen juntos de unos relatos surrealistas con una cubierta que se supone que la hizo él imitando a su amigo Arp que estaba en Francia esto lo hace ya en Chile y Huidobro se lo comentaba antes a Piotr este es el manifiesto dimensionista que en el año 36 lo pongo pues es un manifiesto típico manifiesto donde se van acumulando nombres un poco el autor del manifiesto era un húngaro que se llama Charles Sirateau y aquí encontramos a Kandinsky a Duchamp a Picabi a mucha gente pero curiosamente encontramos a dos personas que nos interesan bastantes para el caso que nos ocupa aquí que uno es Vincent Huidobro de nuevo Vincent en Chile Vincent Huidobro Santiago de Chile y luego Cobro Varsovia creo que Cobro vivía no pone Catarsina pero es Catarsina Cobro y creo que vivía en Uche entonces en cualquier caso es interesante esta coincidencia tardía de la cual me he acordado y por eso he traído esta imagen bien la llama que trae Huidobro va a ser la que prenda el movimiento ultraísta el señor que tenemos en la pantalla en un grabado que es así de pequeñito muy muy pequeñito pero que aquí está muy ampliado es un grabado de Gallien un muy buen grabador francés pues este señor es Cansino Sassens es un escritor de otra generación pero que cree que los jóvenes poetas que se reúnen con él no en Pombo de la cual había sido fundador sino en el café colonial que está también en la plaza en la puerta del sol pero que es la tertulia rival él lidera la tertulia rival esos escritores también van a Pombo pero en Cansinos encuentran un profeta que les dice un poco por donde tienen que ir en su escritura y Cansinos les dice tenéis que leer a Huidobro tenéis que leer a Apolliner tenéis que leer a Marinetti tenéis que leer a Mac Jacob tenéis que leer a Malarmé él había hecho una traducción no muy allá y muy mal tipográficamente del coup de dé del golpe de dados famoso de Malarmé un golpe de dados no abolirá el azar les dice también que leer a Marinetti él va a practicar ese arte nuevo que propone y a la vez va a practicar una escritura más bien decadente más bien modernista tardía pero va a ser también un poeta estimable en el campo del ultraísmo y va a firmar ahí con un pseudónimo Juan Lass que Lass sería el Lass francés ¿no? Cansado Juan Cansado Cansinos va a ser muy poco tiempo el profeta del ultraísmo va a ser unos breves años 1919 21 esos tres años van a ser los años de su acción al frente del ultraísmo pero enseguida queda un poco atrás y en el año 21 va a publicar un libro el movimiento VP veréis que la V la V es la V de ultra los puristas cuando citan ultra la revista que arriba hay ejemplares y ahora vamos a ver alguno en la V hay puristas que citan la revista Lltra como una V no se puede leer una V es una V una U es el movimiento VP pero sería Únicos Poetas y esta cubierta anónima bueno no anónima de Alberto Díaz pero no sabemos quién es Alberto Díaz es muy buena es para una novela que es una parodia total del movimiento es una risa son risas sobre el movimiento los poetas son caricaturizados Huidobro Guillermo de Torre el propio Cansinos Ramón etcétera pero es la mejor la mejor manifestación de la prosa ultraísta a la vez o sea es todo de risa pero es una risa que produce una obra de cierto interés Guillermo de Torre no apreció nada a la broma era muy serio y escribió una reseña muy asesina en esta novela tiene mucho protagonismo este viaducto de Madrid que está al lado del Palacio Real los que conozcáis Madrid que es un viaducto que ya no es el que hay ahora el que hay ahora es de hormigón pero este es un viaducto de hierro y de madera y este viaducto va a aparecer en poemas de Borges dedicados a Cansinos y va a aparecer en cuadros aquí tenemos un cuadro muy bonito de un pintor cercano al ultraísmo Gabriel García Maroto donde se ve este ambiente de arrabal de suburbio madrileño que rodea ese viaducto sobre la calle de Segovia es un ambiente que está ya digo en la novela de Cansinos Cansinos es sevillano y manda los poemas de sus amigos a una revista que como veis es tipográficamente novecentista y muy anticuada muy old fashion es una revista donde hay una ánfora griega pero la ironía quiere que de repente sean capaces de meter un anuncio de un aceite de automóvil al lado de la ánfora griega lo cual en algunos casos en este caso está impresa pero hay algunos casos en los cuales el anuncio de este aceite de coche está pegado con lo cual ya queda un collage totalmente pre-pop digamos y muy irónico en realidad esta revista es un odre viejo hay un refrán español que habla de vino nuevo en odre viejo vino nuevo en odre viejo bueno pues esto digamos es un odre viejo donde va a venir un vino muy nuevo y el coqueto por ejemplo Rafael Cansinos Ascens este profeta traduce un poema caligramático que es también un poema pre-pop de Paul Morin que expresa el ritmo de la ciudad a través de los anuncios que hay en la puerta del sol madrileña de la cual no se sale nunca prácticamente en aquel Madrid Cansinos debe una gran parte de su fama igual que cuando se dice ultraísmo siempre se dice después Borges mucha gente dice eso cuando se dice Cansinos también se dice Borges porque Borges cuando volvió a Madrid en el año 63 quiso ver a su maestro Cansinos y siempre alabó la visión digamos de Cansinos esta es una carta de Borges con su preciosa letrita ya vuelto a Buenos Aires al querido amigo y maestro los ultraístas al principio eran bastante cursis bueno cursis es una palabra que no existe equivalente polaco creo pero eran bastante digamos afectados y entonces estaban siempre al principio daba un poco de sonrojo leer los poemas al profeta al amigo al maestro al maestro y su hermana divina en fin cosas así luego el ultraísmo poco a poco fue haciéndose más moderno realmente la siguiente imagen que pesa mucho porque está hecha reciente es esta imagen ya no es este manifiesto manifiesto ultraísta vertical de Guillermo de Torre que está arriba en la exposición es el manifiesto donde Guillermo de Torre expresa digamos el ideario el ideario ultraísta si hacemos un análisis de todo lo que hay en el manifiesto veremos un poco algo que yo siempre siempre subrayo del ultraísmo que es una suerte de cóctel literario es el cóctel epocal en el cual Guillermo de Torre quizás sea el que mejor lo sintetiza que vamos a encontrar en ese cóctel el cubismo literario de Apollinaire incluidos sus caligramas el cubismo pictórico las palabras en libertad de Marinetti los temas modernos de la Torre Fé del avión del tranvía de la ciudad todos esos temas que Piper serán también los suyos el expresionismo alemán que lo trae Borges que lo ha vivido en la Suiza neutral el dadaísmo el propio Guillermo de Torre tiene aspectos muy dadaístas en su poesía los tiene también Eugenio Montes los tiene el aso de la vega el vibracionismo de Barradas el simultaneísmo de los de Loné aquí arriba veis simultaneísmo nunista simultaneísmo es una palabra que viene de los de Loné y también de Blaise pero nunista nunista es todavía más raro viene de Pierre Albert Vigo que también se había inventado suismo el nunismo hay también ya decía vibracionismo de Barradas hay creacionismo huido briano y hay por último ramonismo de Ramón Gómez son muchas cosas pero con todo eso es con lo que los ultraístas construyen su historia y la van a vender al mundo y vais a ver que en parte se la compraron quiero decir que fue una historia que tuvo sus repercusiones esta es la cara oculta del manifiesto que no se puede ver arriba los grabados el retrato anterior era de Barradas y las ornamentaciones son de Nora Borges Nora Borges que se casará la hermana de Borges se casará con Guillermo de Torre del mismo modo que en el manifiesto vertical había sintetizado las ideas básicas del ultraísmo en este libro Hélices del año 23 va a recoger lo principal de su poesía hasta aquel momento después escribió muy poco más no tiene Guillermo de Torre el talento de Piper en poesía pero tiene la misma imaginería una imaginería muy parecida el libro tiene una cubierta de Barradas un retrato por Vázquez Díaz y otras ornamentaciones por Nora Borges concretamente este bonito Ex Libris el libro funcionará internacionalmente tendrá reseñas en la prensa de vanguardia de la época en el libro hay poemas vibracionistas poemas cubistas poemas simultanistas y hay lo mejor del libro a mi modo de ver es una sección que se llama Palabras en Libertad pero que en realidad no es de Palabras en Libertad a lo Marinetti sino que es de unos caligramas casi minimalistas lo que pasa que luego lo estropea un poco Guillermo de Torres lo estropea un poco con su tendencia al neologismo y su tendencia a las palabras en esdrújula en concreto a la propia Nora Borges que era una mujer yo la conocí encantadora y así muy discreta la llamaba fémina porvenirista una especie de exageración y siempre pues aquí hay el ventilador pirotécnico multiplica sus aspas deshilachadas eran los cohetes braman sirenas sobre la ciudad y el mar copulados no era especialmente feliz en general en su poesía en cualquier caso el libro es muy muy importante y es uno de los libros de referencia de ese tiempo Guillermo de Torres tenía la mejor agenda internacional de aquel Madrid Cansino tenía algunas señas pero él tenía muchas más y la revista Reflector tenemos esta preciosísima cubierta de barradas con el reflector iluminando la noche y en esta revista hay una lista de colaboradores futuros solo salió un número pero en esa lista de colaboradores futuros está lo mejor de Europa y no era un farol quiero decir que Guillermo de Torres podía conseguir originales de toda aquella gente nombrada en la lista Reflector en Madrid y aquí un reflector polaco parece curioso la coincidencia de títulos el de Madrid es del 20 es del 25 estoy seguro que no se conocían en este caso pero vamos es interesante encontrarse a veces títulos epocales digamos entre los poetas que destacan del ultraísmo está este Pedro Garfias que hizo otra revista llamada Horizonte de la cual hay números arriba de la cual Vladislav Jall fue director artístico aquí está retratado por el inevitable Barradas Pedro Garfias escribió uno de los libros más hermosos del ultraísmo El ala del sur es un libro tardío en el cual en lugar de ser la ciudad de Madrid la protagonista era el campo y la ciudad andaluces otra revista del ultraísmo fue Tableros con esta fantástica cubierta de nuevo de Barradas Barradas es el hombre que está aquí a la izquierda con gafas hay otros dos escritores arriba uno de ellos es Jarnés que fue mi amigo de Pasquievis el alto a la derecha es Buñuel y el el que está sentado al lado de Barradas es Federico García Lorca que adoraba a Barradas y esto se ha tomado delante de un café de la Rorita de Atocha donde se reunía un grupo de amigos en torno a Barradas Barradas hacía palabras en libertad casi como de poeta futurista como en esta que está en la exposición que viene del IVAM es el ruido de la ciudad Barradas expresa el ritmo de Madrid en este cuadro alusivo precisamente a la puerta de Atocha cerca de la cual vivía y Barradas es capaz de sintetizar así de bien la atmósfera de un café madrileño con un tipo jugando al dominó y luego con el taco del calendario puesto en medio en plan de colás o con los naipes puestos también en plan de colás abajo Barradas es uno de los tres ilustradores principales de la revista Ultra de Madrid que es el gran escaparate del movimiento esta revista es un tríptico de gran formato esta es una cubierta de Barradas veis lo que os decía antes de la V de los únicos poetas pues es la V esta esta es de Barradas esta otra es de Barradas con el tema del bazar que le gustaba mucho arriba tenemos un cuadro de también un bazar con todos los objetos las muñecas de cartón los caballitos ese tipo de cosas le gustaba mucho a Barradas que tenía un lado muy popularista era un hombre de ideas anarquistas de vida muy humilde con muchas dificultades económicas que hizo mucha ilustración comercial para vivir que hizo algo de escenografía y bueno estas cubiertas son extraordinarias Eugenio Dors decía que Ultra era como un grito en el kiosco digamos Nora Borges había vivido como su hermano en la ginebra neutral y había visto los grabados del flamenco Maserel este es un grabado que tenemos nosotros comprado en Cracovia de este ilustrador flamenco que es el modelo más directo que va a seguir bueno esto es una obra también ilustrada por Maserel el presidente de Poetas contra la Guerra el mundo pacifista de la Guerra del XIV y Nora Borges va a hacer cosas muy parecidas esto es una visión del viaducto por Nora Borges y esto es una juerga flamenca vista por Nora Borges en un grabado que publicó la revista Roncel de Lugo que hacía un tío abuelo mío Evaristo Correa Calderón que estaba también muy vinculado a todo este mundo ella dibujó este papel de cartas del movimiento ultradista que no se utilizó mucho pero lo utilizaba sobre todo Guillermo de Torre que era el que más cartas escribió a toda Europa Guillermo de Torre encontramos cartas suyas a Picavia a Tristanzara y a media Europa en busca digamos del contacto internacional que era muy importante para los ultradistas aquí tenemos varios retratos de Guillermo de Torre por su mujer Nora Borges a lo largo de varios años y aquí tenemos al tercer ilustrador de la revista Ultra que es Vladislas Yal esta cubierta es absolutamente fantástica esta madera con la luz nocturna las farolas la propia tipografía baila y cambia de disposición esta cubierta y otra que no tengo imagen porque tenía una pero muy mala otra que está hecha al posoir y tal con colores muy luminosos son las mejores cubiertas yo creo probablemente de la revista Ultra son realmente eso que decía Eugenio Dors de la bofetada en el kiosco Yal es el tercer gran pintor digamos implicado en la aventura de la revista Ultra y del ultraísmo y es significativo del lado un poco babélico de ese Madrid el hecho de que los tres los tres artistas principales sean los tres extranjeros en la revista habrá también alguna otra reproducción de alguna cosa europea y habrá también algún dibujo de Pazkiewicz dentro pero los principales utilizadores en cubierta son ellos tres más la mujer de Yal Lucía Auerbach Lucía Auerbach sabemos muy poco sobre ella colaboró con él en un taller extraordinario que tuvieron de artes decorativas hay un texto precioso sobre ella de Juan Ramón Jiménez recientemente dado a conocer y luego sabemos que vamos falleció en Auschwitz fue una de las víctimas del holocausto aquí en Polonia ellos en su taller de artes decorativas hacen obras como esta que está aquí que es la primera vez que se expone pieza que perteneció a Vázquez Díaz que es este jarrón y estas piezas en Madrid se vendían en la tienda Casa Sonia que enseguida veremos de Sonia de Lonei Yal 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 pinta paisajes como este de Sigüenza muy cesaniano muy hermoso Yal colabora en prensa semanal por ejemplo en esta revista Nuevo Mundo ilustra un cuento de Ramón Gómez de la Serna inevitable personaje Yal pinta cuadros como este que está aquí en el museo que aunque se supone que está fechado en el 31 yo lo encuentro enormemente ultraísta yo siempre he tenido una especie de voluntad o de deseo de arrimarlo al ultraísmo y por lo tanto lo encuentro más ultraísta que francés que es lo que después Yal va a hacer cosas muy distintas en cualquier caso está fechado en el 31 evidentemente Yal va a ser quien haga también la decoración interior de este despacho con muebles rolaco imitados de lo de Marcel Breuer de la Bauhaus de Ernesto Jiménez Caballero un personaje que nos llevaría demasiado lejos a hablar de él que es una especie de Marinetti español el amigo de Marinetti y un personaje que está en contacto internacional esto es un collage de suíters que incorpora un pedazo de la revista de Jiménez Caballero pero esto lo llevaría demasiado lejos el grupo de los polacos además de por Yal y Lucía Auerbach nos encontramos evidentemente con Pankiewicz con esta vista de la calle Augusto Figueroa de Madrid que está en la exposición obra soberbia de influencia de Lonellana sobre un pintor que antes había estado en la órbita del impresionismo del simbolismo de un mundo alogonar etcétera bueno aquí está bajo el magnetismo del orfismo de Lonellano nos encontramos con un personaje porque Zabadosky casi no aparece en el mundo ultraísta no aparece o sea realmente en mi propósito no lo puedo casi mencionar estuvo en la exposición del 18 de los polacos en el Ministerio de Estado pero en la prensa ultraísta y en las veladas ultraísta son los otros los que están son sobre todo Yal y Paskiewicz bueno este es uno de los está en la exposición es un paisaje muy cezaniano muy interesante que es uno de los dos cuadros que se conocen de Paskiewicz hasta la fecha el otro es un cuadro de unas cebollas que es un estudio así un poco primario este está mucho más elaborado Paskiewicz es un personaje que Piotr Ibson acabará reconstruyendo definitivamente su historia yo creo nosotros habíamos llegado hasta el año 44 en que había una pista del lado de San Francisco fue un personaje que abandonó digamos un poco la pintura primero por la teoría y luego por la diplomacia como teórico fue muy apreciado dio conferencias en todas partes lo apreciaba Eugenio Dors lo apreciaba Rafael Alberti lo apreciaba Dalí si hacemos un recuento y está hecho por Mónica en el catálogo de la presencia de este grupo y tal pues vemos que realmente es muy muy importante su presencia y luego el olvido lo ha recubierto todo prácticamente este tema de los ultraístas polacos digamos durante años no se habló de él en España prácticamente fue Gabriela Makovieska la que en un libro pionero sobre España Polonia escribió un capítulo entero sobre estos donde habló de Piper donde habló de Yal donde habló de Pankiewicz etcétera todo este grupo incluido Pankiewicz son los amigos de Piper en Madrid y Piper se empapa de todo esto se empapa de todo esto y luego va a partir de ahí a llegar a su propia elaboración teórica yo creo que el bagaje ultraísta que hasta ahora he intentado de escribir es un bagaje muy importante para Piper si os fijáis le viene sobre todo yo creo a través de Yal yo creo que Yal es el nexo Yal le hace escribir por ejemplo a Piper ya desde Cracovia en la revista Ultra publica por ejemplo una reseña de un libro de Svistek pero Piper que en esa época está más metido en el Ateneo en traducciones de Ladislau Reymond en artículos de tipo político sobre Polonia etcétera pero Piper vía Yal y vía Paskiewicz le llega todo el mensaje le llega el mensaje de los pintores le llega el mensaje de los de Lonei le llega el mensaje de Huidobro sabemos que Yal y Paskiewicz son parte del entorno de Huidobro y todo eso va yo creo a canalizar su interés en esos años todavía en Madrid aunque hay la famosa maleta pero como la maleta no sabemos pues es muy difícil especular sobre el contenido Mónica lo ha hecho en un texto muy interesante pero son especulaciones ella misma lo decía es decir lo que ya cuenta es un Piper instalado en Cracovia desde donde manda crónicas ya las mandaba desde Viena a España y donde va a hacer una acción que poco a poco va a incorporar elementos del futurismo polaco conexión rusa nuevos poetas surgidos en Cracovia entre ellos un futurista como Cure etcétera pero también en ese momento todo esto va a ser importante y todo esto ya le digo le viene vía Yal y vía Paskiewicz Yal y Paskiewicz es gente muy cercana por ejemplo a Pedro Garfías que es el mejor uno de los mejores poetas ultraístas y la lección de Garfías bueno en Alar del Sur que mencionaba antes el libro está dedicado a Paskiewicz y hay una sección dedicada a Yal y realmente hay una comunidad realmente de intereses ahí Paskiewicz es retratado en una madera por Bores aquí la tenemos y es tratado y está en la vitrina está en esa página y es retratado por Vázquez Díaz en este retrato durante mucho tiempo el retrato de polaco hay una versión al óleo también más extranjeros Robert y Sonia de Lonei me he referido a ellos ya varias veces pero hay que recordar que es que en Madrid Sonia de Lonei pues está siendo un ejemplo Robert Robert es un gran pintor que ha hecho ya las Torres Eiffel y Sonia es alguien que está buscando la aplicación de esas enseñanzas de Robert al campo del libro y al campo del textil etcétera el libro que aquí de dos metros de alto que aquí casi no se ve bien esta columna la prosa del transiberiano los versos de Bled Sanderas ilustrados con colores simultáneos de Sonia de Lonei aquí tenemos un fragmento más pequeño la mitad del libro este libro lo ven los ultraístas los futuros ultraístas en casa de los de Lonei y les impresiona no van a ser capaces de hacer algo tan hermoso Guillermo de Torre va a ser alguien muy cercano al matrimonio va a escribir sobre la pintura de Robert va a escribir sobre el arte decorativo de Sonia y lo mismo van a ser otros ultraístas Sonia ilustra esta cubierta es uno de los pocos ejemplares que se conoce de la revista Perfiles del año 20 ilustración al poço de Sonia de Lonei y al dorso al dorso tenemos no se ve en la publicación pero tenemos esta pequeña viñeta que alude vamos es un anuncio de arte Sonia París Madrid es la tienda de artes decorativas que tiene Sonia de Lonei donde vende sombrillas telas de batik pequeños muebles floreros etc una serie de cosas que no se conocen no se conocen prácticamente hay alguna foto pero no se conocen ese tipo de trabajos en cualquier caso es muy interesante saber que es en Madrid donde empezó esa vocación que luego la llevaría a la exposición de Jacques Décou del 25 etc en su casa de París Sonia tenía cosas pintadas dibujadas por los poetas en las paredes en concreto este es un poema de Guillermo de Torré poema mural que como él mismo lo indica poema escrito directamente con colores en el vestíbulo de la original mansión parisina de Sonia y Robert Delonay cuyas paredes se hayan exhornadas con poesías manuscritas murales en la lengua natal de cada poeta y luego cita a los autores este es el poema de Guillermo de Torré no conocemos la versión mural pero este si se conserva se conserva el original de Gómez de la Serna que está en los papeles de Sonia Delonay en la Biblioteca Nacional de París abanico de palabras para Sonia Delonay un posible retrato en la teoría es de Carlos Pérez pero creo que está bien visto un posible retrato de Delonay por un pintor gallego Cándido Fernández Mazas este pintor ilustra este cuento de un ultraísta de Eugenio Montes cuento escrito en gallego e ilustra esta cubierta de otro ultraísta argentino-gallego preciosísima cubierta una de las que más me gustan de la época muy muy sintética muy ultraísta ese estilo con algo también el ultraísmo español tiene algo muy popularista que es bastante singular el breve recuento final de la contribución plástica del ultraísmo la hemos ido viendo en las revistas pero en las exposiciones se veían cuadros como este que está arriba hay dos versiones esta está en el Museo de Bilbao la fábrica de Vázquez Díaz Vázquez Díaz como los del Oney era un enamorado del Portugal aquí se ve muy claramente este cuadro de tipo del Oney esco de Vázquez Díaz Francisco Bórez otro que mira del lado de los grabados de Nora Borges la sala de lectura del Ateneo de Madrid frecuentada por Piper está grabado arriba un bodegón de Bórez también del año 25 el mundo de la verbena tan importante en la época ese mundo de la verbena popular madrileña por Carlos Sanz de Tejada pintor fantástico aquí cuadro de dos metros por dos que están en Reina Sofía su amigo Francisco Santa Cruz aquí ilustrando la revista Vértices título muy muy epocal también Pancho Cosío otro que ha mirado los grabados de Nora Borges o las cosas de Barradas y también grabados coetáneos que hay en toda Europa Pancho Cosío que también ha mirado a Deloné como se puede ver en este cuadro titulado Camuflaje del año 21 cuadro muy 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 impactante que tuve en mi exposición del ultraísmo en Valencia Barradas es una influencia para mucha gente por ejemplo para este escultor Alberto un café esto lo publicó mi tío abuelo en la revista Roncel y el dibujo hoy está en el Reina Sofía Barradas influencia al escultor Alberto aquí esta escultura facetada digamos Alberto que luego hará el famosísimo monumento exterior del pabellón republicano en París en el 37 donde estuvo el Guernica de Picasso dentro Dalí si a esto le ponen bueno hay una marca de agua abajo que es de la fundación Dalí que no debería haber pero bueno ahí está si esto se lo ponen a un estudiante en un examen le costaría trabajo decir que es de Dalí porque no se parece nada a un Dalí de madurez pero en cualquier caso es un Dalí muy barradiano como es muy barradiano este cuadro también de Dalí del año 23 Dalí que luego bueno hemos hablado antes de Rick Satie tiene este homenaje a Satie y luego ya se va a meter en el surrealismo pero fijaros que todavía Dalí siendo ya un surrealista en el año 28 hace este decorado de teatro con esa ciudad moderna al fondo cine farmacia garaje que tiene toda la toda la atmósfera ultraísta digamos tardía un poco le queda todavía eso y barradas que Dalí conservó siempre un gran recuerdo de poetas como Montes como Garcias y de un pintor como Barradas Rafael Alberti antes de ser el gran poeta que fue fue también pintor intentó ser pintor y aquí hay un ejemplo bastante ambientado digamos en el ultraísmo para un cartel para el Coñacos Borne una puerta giratoria del vasco Antonio de Guezala cuadro que le gustó mucho a Marinetti cuando lo vio en su viaje a Bilbao y un metro madrileño que encuentro muy muy paper por algún lado también un cuadro que es ya tardío año 27 pero que todavía tiene un clima que tendría mucho que ver con todo esto que hemos estado viendo con un Madrid un Madrid popular suburbial interpretado por los modernos digamos para terminar para terminar quiero hablar de los dos los dos movimientos del ultraísmo hacia afuera de España uno hacia América Latina y otro hacia Europa Europa ha ido saliendo varias veces América Latina menos el caso es que Borges el año 21 vuelve a Buenos Aires desde Europa ha pasado todos los años de la primera guerra mundial y en las paredes de Buenos Aires va a colocar van a ir ellos a pegarlos en la pared unos carteles como este un poema o sea una revista mural destinada a ser pegada en la pared vuelve a decir que es una revista muy muy rara yo conseguí un ejemplar de cada número que había pertenecido a uno de los poetas presentes para la colección del IBAM grabado de Nora Borges poemas de poetas argentinos entre ellos Borges Manifiesto y poemas de ultraístas españoles y algún chileno esta revista Prisma había habido en París Barcelona una revista de mismo nombre es del 21 luego hay una revista que se llama Proa que es idéntica tipográficamente a ultra un tríptico también con un grabado de Nora Borges en cubierta y luego en el año 23 los periódicos de Buenos Aires anuncian fervor de Buenos Aires por Juan Luis Borges el primer libro ultraísta publicado en la Argentina este libro es este está en la exposición es un libro con una cubierta de Nora Borges y representa la criollización del ultraísmo la aplicación de todo lo que ha aprendido por Borges en Palma de Mallorca en Sevilla y en Madrid de todo ese mundo del ultraísmo español de todo ese mundo europeo lo va a trasplantar a Buenos Aires ciudad de aluvión ciudad europea también en gran medida y va a salir una absoluta maravilla en cuanto a un libro un libro donde la esquinita el barrio la terraza el atardecer el puerto todo eso es traducido a imágenes ultraístas persistirá en esa línea en su libro siguiente Luna de Enfrente que es también espléndido que también tiene una cubierta de Nora Borges y luego poco a poco el ultraísmo pasará a ser para Borges un pecado de juventud y tendrá un gran odio digamos en su edad más avanzada tendrá un odio a la vanguardia que se traducirá en las divertidas crónicas de Busto Domecq escritas a la limón con Bío y Casares donde parodian para donde digamos a las vanguardias pero Borges fue un abanderado de todo esto al principio en la Argentina y le escribe a Cansinos hablando de los triunfos del ultraísmo argentino y corresponde con el resto de América en el año 26 sale este índice de la nueva poesía americana que es un libro espectacular donde tres poetas prologan el libro un peruano que vive en Buenos Aires Alberto Hidalgo Huidobro que vive en París aunque tiene también temporadas en Santiago y Borges en realidad el libro lo arma Hidalgo y es un índice yo lo he estudiado bastante exhaustivamente donde de norte a sur vemos poetas mexicanos peruanos chilenos uruguayos argentinos ya en ese año 26 todo el continente es ultraísta todo el continente escribe en esta clave eso ha sido consecuencia de la importación de textos españoles ha sido consecuencia de la influencia de Huidobro ha sido consecuencia de la acción de Borges en Buenos Aires ha sido un proceso generalizado pero en el cual el ultraísmo español ha tenido como una especie de vida un poco póstuma porque ya el ultraísmo estaba agotado en España y renace digamos un poco de sus cenizas en América en este libro que es del año 27 tenemos a todos los poetas de Buenos Aires cantando la ciudad unos más sociales otros más experimentales pero en todos ellos prácticamente se advierte la semilla ultraísta es un libro este es un libro muy muy recomendable y además curiosamente es de los libros que todavía sigue siendo barato por algún milagro porque porque se encuentra bastante fácil en internet hemos visto un mural Prisma en Buenos Aires este es otro mural Antena con un manifiesto rosa náutica que aparece el mismo año hablando de una editorial Tuguefell citando entre los personajes que se adhieren al movimiento junto con un montón de gente desconocida hoy pues están Huidobro Guillermo de Torres Borges y Nora Borges hay un húngaro Remeñik que ha recalado por Valparaíso esto está publicado en Valparaíso Chile y hay un grabado en madera de Borges Sandor Borges que lo ha traído evidentemente este húngaro Remeñik todo esto lo ha estudiado un amigo nuestro Laszlo Sols y es otro manifiesto de pared vanguardista esto es una ilustración de un pintor mexicano que andaba por ahí para un libro de Remeñik en el otro extremo también en ese momento sale otra revista mural también pegada en la pared es decir Valparaíso Buenos Aires México todas invadidas por carteles y aquí es el comprimido estridentista de Manuel Mappleharce lo veis en medio un poeta que parece más bien Oscar Wilde con una flor en el ojal que es totalmente paradójica para el tipo de poeta que es pero el manifiesto suyo está lleno de declaraciones de amor a la ciudad trepidante al olor a nafta que es al olor a gasolina etcétera el manifiesto es un comprimido como él mismo lo dice porque está lleno de citas casi todas ellas de poetas ultraístas españoles de poetas franceses o italianos o belgas sacados de las revistas ultraístas españolas y luego una lista también de colaboradores futuros o de gente que le interesa que es un verdadero poema lo mal escrito que están todos los nombres todo está todo está cambiado a la ortografía de los nombres publica Mappleharce libros con cubiertas tan espectaculares como esta poemas radiográficos andamios interiores poemas radiográficos esta urbe super poema bolchevique en cinco cantos con una cubierta de Jean Charleau y saca una revista ya más normal pero muy muy fantástica de tipografía irradiador Salvapa Paseit el poeta amigo de Barradas y Torre García que he citado antes tuvo un libro llamado El irradiador del puerto y otros poemas y ese libro en catalán y ese libro es citado por Mapple y de ahí viene de ahí viene de un poemario catalán viene el título de esta revista mexicana este cuadro evoca el café de nadie donde se reúnen los estridentistas esta gente el movimiento que fundan no se llama ultraista sino estridentista la estridencia el café de nadie y luego se van a Jalapa porque Mapple es nombrado secretario del gobernador del estado y quieren fundar en Jalapa estridentópolis una verdadera novela provinciana toda América ven a hacer proyectos parecidos en el 27 Hugo Mayo un ecuatoriano de Guayaquil publica la revista Motocicleta no tengo mejor fotografía y la tengo de milagro no la he visto nunca no la he tenido en mis manos pero sé que existe esta revista de este Hugo Mayo que había colaborado en las revistas ultraistas madrileñas y que es un personaje muy misterioso en Montevideo se publica El hombre que se comió un autobús poemas con olor a nafta el mismo olor a nafta de México como Aplejarce es ahora en Montevideo el otro libro de vanguardia importante ese era de Alfredo Mario Ferreiro este Palacio Salvo Juvenil Ortiz Aralegui también canta La ciudad moderna basándose en un edificio emblemático de la ciudad y también en la biblioteca de Gerardo Diego se conserva este mural revista de arte es un poco más tardío parece que es 1928 y bueno los poemas son menos de vanguardia pero es curiosa la fórmula de la revista mural de poesía hemos hablado de Buenos Aires Gran Metrópolis y de México Gran Metrópolis otra Gran Metrópolis de ese continente es Sao Paulo en Sao Paulo hay una revista que se llama Claxon cubierta totalmente rusa espectacular hay un Claxon en Dublín aquí tengo el Claxon de Dublín otra vez los ecos de las revistas entre sí aunque probablemente tampoco se conocieran este es digamos el Piper de Sao Paulo podríamos decir Mario de Andrade retratado por el lituano brasileñizado Lassar Segal y en esa revista no está presente pero cerca de la revista está una pintora que podría haber sido ultraísta que es Tarsila de Amaral y en esa revista está dentro de la revista colaboraciones de Guillermo de Torre y está también una colaboración de Ramón Gómez de la Serna y Gómez de la Serna escribirá en España sobre esa revista si vemos el mapa de América vemos por lo tanto que en práctica entre toda América hay ecos movimientos que nacen a partir de la semilla ultraísta si pasamos a Europa vemos que con quienes conectan los ultraístas es con una serie de revistas que están entre el cubismo literario vía Huidobro y el dadaísmo y algunas van a derivar hacia el constructivismo como Zlotniza que es un poco eso en el Bibliotán de Adá número 6 Tristán Zara publica esta lista de presidentes y presidentas del movimiento de Adá y en ella encontramos varios nombres hispánicos encontramos a Dalmau por ejemplo encontramos a Huidobro encontramos a Cansinos algún apellido está mal escrito encontramos a Guillermo de Torre por supuesto a Rafael Lasso de la Vega a un chileno del cual no he hablado Joaquín Edwards Bello que firmaba Jack Edwards que este llegará a utilizar el título y publicará un libro llamado Metamorphosis el Santiago de Chile en el año 21 titulando Jack Edwards Chargé d'Affaires Dada auxilí encargado de negocios dada en Chile esta lista es muy interesante y vemos que esos españoles se abrieron digamos camino y fueron efímeros presidentes de Dada Guillermo de Torre escribe en la revista Saiga revista también entre el cubismo el expresionismo de Dada un artículo sobre la poesía ultraísta española en la revista Ma de Viena de Budapest y luego de Viena de La Joscasac encontramos también la conexión ultraísta en Der Sturm encontramos un poema de Rojolio Buendía en Zenit encontramos a la vez esto es la red de revistas que Mónica un día historiará pues encontramos en esa red de revistas aquí en concreto encontramos juntos de nuevo a Paper y a Guillermo de Torre hace poco encontré no me acuerdo no he tenido tiempo ni de anotar en qué revista pero en una revista tcheca de ese momento o Spanelsken Ultraísmo por Wachlas Zernik que es una persona importante de la vanguardia tcheca aquí está la red esto está sacado de la revista Noi italiana veis arriba Der Sturm Svrotnisa G el informe modern de Rosenberg Block De Stil Ma Manometre Red Hoversitz Zenit en esta no pero en otras está también revistas españolas aparece Tableros aparece Ultra aparece Alfar aparece Ronsell la revista de mi tio abuelo todo eso aparece en estas esa exposición que hay que hacer hay que hacerla a partir de este tipo de historia Ronsell no la había enseñado esta es la revista de cubierta muy modesta de este Evaristo Correa Calderón que correspondía con toda esta gente desde Lugo que conozca Lugo sabe que es como decir no sé Radon un poco aquí o algo así Barradas retrató a Correa Calderón en este dibujo muy de café muy simpático que se conserva un poco de milagro y toda esta gente el artículo que publicamos Mónica y yo en el catálogo de la exposición magnífica que hubo el año pasado de tipografía de vanguardia en Uch se llamaba Desde Manometre porque habíamos encontrado que este manómetro era el sitio geográfico un poco donde coincidía más gente digamos porque esta revista está hecha en Lyon que es una revista que tiene un aeropuerto que se llama Saint-Exupéry y que tiene muchas conexiones internacionales porque está muy bien colocada bueno pues el médico Emil Malespín que publica libros como este Mi burro tiene los cuatro pies blancos que es partidario del babelismo que publica también una disparada novela que hemos encontrado hace poco con Le Nombril Noir que está reproducida en el catálogo que es una novela donde hay una mujer sevillana que discute su lultraísmo en fin cosas así Emil Malespín junta en las páginas de Manometre junta a Piper Tadé Tadé Piper Polón Jorge Luis Borges Buenos Aires Guillermo de Torre Madrid Julio J. Casal La Coruña habla de Correa Calderón luego reseña un libro suyo se inventa un movimiento el suridealismo y les mete a todos en el mismo saco Arp Casac Guillermo de Torre Borges Mapple Arce el mexicano es decir que en León confluye toda esta cofradía internacional veis que son unos pocos nombres que se repiten siempre decimos no existía internet pero había una especie de internet de la época y en Polonia y ya con esto de verdad termino pues decir que Piper es el que se incorpora más decididamente a esta internacional de las revistas y que tuvo en su arranque al menos el interés por transmitir el mensaje ultraísta yo creo que tomó mucho del ultraísmo pero luego se ha estudiado un poco la psicología de Piper que hace que termine un poco ocultando esa conexión quizás porque le interese más al final la conexión de verdad con Bauhaus con Rusia con París Lejeu Millot etcétera traduce de Borges para Formisi para Nova Stuka traduce a Borges a Guillermo de Torre a Huidobro a Lasso de la Vega a todos estos poetas que hemos dicho y mete un grabado de Nora Borges precisamente en la revista Formisi se puede ver en una vitrina por lo tanto es misterioso un poco porque lo oculta a la larga es misterioso también cómo llegan esos dibujos de Juan Gris a sus manos se pueden hacer todo tipo de especulaciones el ejemplar uno de los ejemplares que se expone aquí arriba está dedicado por Piper a Guillermo de Torre aquí está uno de los dibujos y Guillermo de Torre cuando en el año 25 publica su auténtica enciclopedia de las vanguardias con mucho papel al ultraísmo pero también con muchas cosas de otros países libro donde sale también ya el mencionado por supuesto incluso yo especularía con que podría ser quizá de ya la cubierta pero no estoy nada seguro es una mera hipótesis no se puede asegurar para nada pero en cualquier caso en este libro no le gusta nada a Piper el que no se hable apenas de él hay dos líneas y en cambio la parte polaca es sobre Scamander con elogios de poetas que a él no le gustan lo cual motivará una carta suya a la revista Alfar en la cual digamos le cantará un poco las 40 a Guillermo de Torre diciéndole que Guillermo de Torre no sabe nada de vanguardia polaca y Guillermo de Torre contesta en la revista muy compungido diciendo que él sí ha leído el libro que le ha enviado y que en concreto se lo ha traducido de palabra Marian Pasquiewicz y la última la última revista a la cual hay que referirse y a este número en concreto que está arriba es la revista Alfar que ya no está en la Coruña donde vivía su director Casal que era un uruguayo consul allá sino que esta revista ya es la Alfar de Montevideo y en ese número 62 publicado en el 29 hay la nueva poesía polaca poemas de Tadeusz Piper Julian Psibos Jan Pzenkowski y Jalu Kurek versión de Sofía Sikorska y Antonio Espina que es un poeta cercano al ultraísmo aquí acaba digamos un poco esta historia yo creo que como habéis visto pues el ultraísmo que tuvo bueno la revista por cierto era director artístico barrada así inevitable como creo espero haber demostrado digamos que el ultraísmo que fue un movimiento muy español tuvo sin embargo una presencia fuerte internacional tanto en Europa como en América e incluso en Polonia gracias